¿Por qué venden cigarros en los baños? ¿Por qué en el lugar? O sea, está bien, apoyo a todos los señores que venden cigarros en los baños. Me encanta cuando tienen acomodado perfecto su estancia. O sea, que es un lugar perfectamente acomodado, que está bonito, que tienen sus chicles. Que tienen, este, luego tienen listerine para que hagas tus pinches buches. Tienen todo casi hasta como para bañarte, güey. Sí, güey, hay condones, güey. O sea, hay unos que le echan más ganas que otros. Y no tengo ningún problema. Pero que en un baño te den un cigarro, en un baño te dan un cigarro. O sea, yo necesitaría que este güey, antes de pasarme el cigarro, agarrara sus dedos, dos dedos, güey. Y los pasara en gel antibacterial, así. O se lavara las manos y ya después me diera el cigarro. Porque recordemos que está tocando un baño. Nada, nueva neurosis, recuerden que aquí sí les van a estar recordando siempre. Siempre, entonces ahí para cuando estén en el baño de un baño, entre y digan, ay, voy a comprar un cigarrito. Sí, está bien, apoyen eso, pero va a haber un poquito de caca en ese cigarro, un poquitito de caca. Aunque sea tantita pipió, tantita caca, tantitita. Yo siempre te apoyo en tus neurosis. Va a haber un poquito, un poquitín de caca directamente en tus labios. Digo, yo no fumo tanto cigarro como ustedes comprenderán, pero la neta no es por nada, pero estás en el antro, estás en el bar y créeme que te va a valer verga. Sí, te vale verga, no. Y por eso lo digo, por eso lo digo, porque me valió verga. Yo, o sea, quería un cigarro, estaba en una cantina en el centro y dije, deme mi pinche cigarro, güey. Y después salí a fumármelo, y ahí cuando me estaba echando el cigarro afuera dije, oh, Dios mío, me estoy llevando la mierda a la boca. Probablemente me preocuparía más con que tus cigarros esos del baño no fueran chinos, güey. Para que trajeran, para que trajeran poco. Para quienes no lo sepan, hay muchos cigarros chinos. ¿Cómo distinguirlos? Saben a cuete. Y cuestan 10 pesos, la cajetilla entera. No, pero luego te venden sueltos, así justo en gente así que te venden los sueltos. Ahí aprovecha y te mete el chino y no manches, cuando te meten el chino, raspa bien duro el del chino, güey. El del chino raspa bien duro, güey. ¿Traes un dato de los cigarros chinos, Mariano? De que si le cambias a todas las películas cualquier palabra por chino, está más cagado. Entonces, lleva. Es una pendejada, ¿no? Necesito haberlo sacado aquí, la verdad, qué pena. Pues nada más como que me da mucha risa de cualquier película quitarle una palabra y cambiarla por chino y como que cambia por completo lo que pasa en la película. Así como el chino en el tejado, son como chinos dos, no sé, cosas así. Son como chinos.